Podría jurar que no te pienso todavía, que al despertar no hay historias de los dos, que me fumé esa paz que me debía y que solté ya tu mano de la mía. Podría jurar que ya no extraño tu estadía, que ya olvidé los matices de tu voz, que te creí finalmente concluida y desgasté los segundos de tu vida. Podría jurar que en la memoria de mi piel no vas a estar, que se han mudado cicatrices de mi ser y que tu adiós ya me ha dejado de doler. Podría jurar que en la distancia mi calor has de extrañar, pero no supe hacerle caso al corazón. Mejor no juro que aquí yo estoy. Podría jurar que ya no extraño tus manías, que te has llevado a los motivos de mi voz, que se esfumaron en tus besos alegrías, pues dedicaste mil sonrisas a mi vida. Podría jurar que no te siento noche y día, que no soporto la locura de tu adiós, así he llegado a reprocharme tu partida, fue el motivo, el poco amor que ya tenía. Podría jurar que en la memoria de mi piel no vas a estar, que se han mudado cicatrices de mi ser y que tu adiós ya me ha dejado de doler. Podría jurar que en la distancia mi calor has de extrañar, pero no supe hacerle caso al corazón. Mejor no juro. No juro. Hoy. 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 Hoy.